Ahora, hay otro compromiso, que esto es con el ministerio en Bogotá. Ya los médicos generales deben pertenecer a la planta del hospital. Eso sí va a ser, o debió haberse hecho desde enero de este año. No se ha hecho. Eso es un compromiso mío. La formalización. La formalización. Eso es un compromiso. Pero se los digo a ustedes, meteremos al hospital al que se lo merezca. No queremos personas fomentadoras de la vagancia, que falten al servicio. Usted sabe que aquí, el llegar tarde, es llegar tarde a donde un paciente que nos está necesitando en el momento. Personas comprometidas con el hospital. Comprometidas con el hospital. 100%. ¿Continúan los compromisos con la gobernación de Córdoba, los acuerdos que se hicieron en la mesa? Sí, mire, yo le expliqué esto. Cuando yo fui, o me llamaron a esa reunión que fue el viernes 29, al mediodía. Cuando yo me fui de aquí, de la institución, ya yo había firmado casi todos los contratos. Entonces, esos acuerdos allá, algunos no tienen validez sobre los contratos que ya yo hice. Porque yo no puedo echar contratos para atrás. Ya hay pólizas de cumplimiento. Yo bajé las bolsas. Al bajar las bolsas, esas bolsas tienen que sacar a algunas personas que les están sobrando en el momento, de acuerdo al monto que se quedó. Además, es una exigencia del ministerio. ¿Bajar de bolsas? El recorte. El recorte presupuestal. La ley prohíbe que se despidan mujeres embarazadas. Y dentro de estas bolsas hay mujeres embarazadas. ¿Qué hacer con ellas? Mira, eso tiene varias connotaciones.